A ver si ahora va, porque vaya tela, vaya tela con Twitch, la que me está dando hoy Ahora sí, joder Vale, se supone que ya estamos Voy a escribir aquí cualquier cosa para que... ¡No, no, 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 no! Joder con Twitch, tío, algunas veces Twitch se pone tonto, tío Me ha hecho reiniciar el stream cuatro veces para que coja la calidad Es que tiene cojones, tío Vale, voy a hacer esto ya porque me va... a ver si me manda... Ojalá me salga el vendedor en esa dirección y no me ande para atrás Porque es que me va a mandar cerca de la zona de radiación y no me apetece Vamos a coger todos los huevos que podamos también Vamos a sellar la estructura de madera La dejamos aquí colocada La mejoramos Ahora creo que me va a pedir una fogata Vale, ahora ya parece que va bien A ver cómo lo hago Pues que no voy a tener tiempo para hacerlo porque... Pasó un coñazo subir el vídeo ahora en dos partes Youtube, que Youtube es una mierda Joder Tengo esta mina de sobra, voy a intentar darle un hachazo Un conejo es complicado, pero lo voy a intentar Se me vaya la mierda, paso Es que necesito carne, pero ya coger otra cosa Porque es que si no, se me va a ir la vida en ello Y eso digo yo, tengo que ir por la carretera por las basuras, tío La basura y los coches, que ahora parece que el luz lo han mejorado Supuestamente y de vez en cuando pueden salir cositas guays Nuestro primer zombie, ¿le damos caña? Nuestro primer zombie, ¿por qué no? Ahora me debería salir... Ya está hecha supervivencia de base y que ahora me va a dar puntos de... Para subir de nivel Estos son muy chungos, pero bueno ¿Quién dijo miedo? Vamos a subir de nivel Vale, el tral está a 700 metros y está en esa dirección Perfecto Me ha salido la jugada como yo quería No nos arriesguemos Cuidado que estamos sin estamina Vamos a recuperarnos Estamos en demente, hay que recordarlo Que ahora al principio los zombies, pues... Nos aguantan 30.000 hostias Y más con un puto palo de madera Porque esto es... Me da, me da, me da, me da Me la lía No tenemos ninguna perk todavía de melee Sí, los saltos eran por lo que eran Tío, te quieres morir ¿Cuántas hostias necesita este bicho y yo? Joder Vale Ahora sí, vámonos Ahí hay otro, pero paso de momento Es que, claro, hemos caído en un bioma Que los zombies están súper... Súper chetaos Aquí había basura Voy a ir Un luteo por Caladín Bendito por la tormenta Lol ¿Bendito? ¿O bendecido? Me voy a quedar hasta los cartuchos ya Yo ya me conocéis Que estoy muy loco, pero... No, ¿qué haces rompiendo las flechas, tío? No me sé de tu pueblo Por cierto, voy a cargar la... A ver si nos bendice la tormenta a nosotros también, ¿no, Lucas? Sí, valen las dos, ya lo sé En verdad Eso te iba a decir ahora No me apetece pelearme con zombies De esto, tío, me llevo tres meses No merece la pena por ochocientos de experiencias A ver si cambiamos de bioma Espero que el... Espero que el puñetero vendedor Esté en otro bioma En decente Ahí hay una... Ahí va a haber cuervos No me voy a acercar ni de coña todavía Con el nivel que tenemos Si no en arma de fuego Acercarnos a un... Este hierro de momento Lo voy a ir despedazando Esta mierda se hace rápido Lo voy a tirar Esto se hace rápido Me lo voy a quitar ahora del medio Cuidado, que viene Tenemos cuatro puntos Debería de dármelos ya, ¿verdad? Me los voy a dar ya Pero espérate Que ahora este pesado no me va a dejar Un ciervo Espera, espera, espera Pero no me asustes al ciervo, cabrón Que te reviento Ahora tengo un problema Hay huesos por ahí, pero... Si queréis, espera un momento Que tengo que coger... Había huesos por aquí No recuerdo haber visto yo huesos por aquí Bueno, voy a ir por el ciervo Que al final me quedo sin E A veces una cosa Que el ordenador está sufriendo a lo tonto Prefiero tenerlo en medio Que vaya a 65 FPS Que como va clavado Tampoco pasa nada Y el directo no se va a notar Que está el ordenador ahí Que va a reventar, pobre A ver Si me da un hueso rápido Que no me lo va a dar Pero bueno, ya para la próxima Tenemos pincho Vale, está lejos Vámonos por coño Pasando esta gente Vamos a registrar estos dos coches Ya os digo Probando este Alfa Un momento que la estuve probando Durante una... El primer coche que registré Me dio un casco de minero Era porque no estaba grabando Ni era una partida que se iba a quedar ¿Ve? Ahora me da paneles de cristal Pero que esto iba a pasar Que yo lo sabía No me va a tocar un casco de minero Me tocó un casco de minero Luego en una bolsa de basura Me salió un matraz Que la partida que teníamos oficial No me salía ni queriendo Es un juego muy troll Pero es así ¿Qué vamos a hacer? Parece que ahora las bolsas de basura Dan más aceite O es que estamos teniendo suerte No sé Parece ser que en este Alfa Han mejorado muchas cositas Lo que sí que es verdad Que muy sobrecargado Debería de plantearme Tirar cosas Como la antorcha Los cartuchos me da miedo Me da pena Pero incluso el carbón El nitrato Uf Esto después lo... El latón no lo voy a tirar Ni los cartuchos Pero eso sí Bueno, esto también Me lo podía poner aquí de momento Vamos a ir poco a poco ¿Me puedo hacer un garrote De refuerzo? Sí, pues me lo voy a hacer ya Que por eso estaba cogiendo hierro Vamos a subirnos las pets rápido Las principales Que yo creo que me hacen falta Me voy a subir Masterchef un punto Me voy a subir Tiranosaurus sexual un punto Esto creo que ha cambiado un poco ahora El pack mule Si o si, tío Me tengo que subir un punto Y que me queda un punto O me lo pongo en Skullcruiser No, no voy a poner en Skullcruiser A tomar por culo Venga, ya iremos viendo luego Nos vamos Hacia el vendedor A ver si tenemos suerte Encontramos Cambiamos de bioma Encontramos Cositas decentes A ver qué semilla se nos ha generado A ver si encontramos algún arma Que tampoco nos va a venir mal Si nos encontramos un arma Por algún lado Pero si cambiáramos Si encontramos un desierto Allí parece que hay cambio de bioma El vendedor como no Tiene que estar en el bioma de mierda No, eso es quemado Mira, porque quemado nos viene bien Porque vamos a poder encontrar Casi seguro ollas rápido En las casas estas que tienen esquina Vamos a encontrar ollas rápido Hay muchos grifos de latón Pero bueno Quizá encontremos una llave inglesa Vamos a probar nuestra nueva macita Y la per que hemos subido A ver si se nota la diferencia A ver, Rigoberto Que para atrás vas muy lento ¿Es un cuervo? Sí Hay que tener cuidado Porque tenemos la salud al máximo Y nos va a dejar tranquilo el buitre No, el cuervo El buitre Puta manía de decirle cuervo Que se me ha quedado El primer día le dije cuervo Y ya Lo he dicho El cuervo buitre Carroñero Da igual Porque es un carroñero igualmente Madre mía No necesito hostia esto En principio Mientras que tengas tope de salud Te deja tranquilo Así que vamos a Te sigue Pero no te ataca Me han pasado un poco De todas estas entuzas No tengo ganas yo ahora De enrearme con este tipo de Prefiero matar a los quemados Que se matan más rápido Son menos 10 Si es que no me daba tiempo Ni a llegar al vendedor Tío Pero bueno Por lo menos ya hemos hecho el principio Y ya vamos viendo luego Lo que hacemos Es que estos horarios Me están matando Tío No me dejan las tardes libres Mira ahí hay un edificio de eso Vamos a ir a él Me ahogo A ver Recuberto No falles Además aquí hay muchas basuras Yo creo que deberíamos De encontrar algo decente En algún momento Es un bolso Pero pensaba que era una piedra En serio Bueno vamos a esto primero Ahora vamos a la basura Vamos a hacer las cosas bien hechas Veis aquí siempre Este no es fregadero como tal Entonces lo dudo Pero en los que tienen fregadero Es fácil encontrarse una parrilla Encontrarse sobre todo una olla Que si tenemos que cocinar Nos va a venir bien Estoy cogiendo huesos Y de todo un poco Debería hacerme un poncho ¿Me puedo hacer un poncho ya? Con 5 de cuero no Verdad Necesito más 20 Vale ya me está siguiendo El troll De las praderas Yo me sigo buscando A mi amigo el vendedor Uy perdón Estoy faltando de la garganta Madre mía Uno de madera Estas casas son la guay Estos plomos En principio voy a intentar Siguen siendo las mismas Pero aquí puede haber olla O parrilla Eso Hemos tenido suerte Ya tenemos una parrilla Ya voy sobrecargado El cuervo El cuervo Me la talia Me la valia Yo sé que en cuanto me descuide Me la valia Ah mira el mercader está ahí Vale pues vamos a visitar Mercaderos que estoy sobrecargado Ahora veo que hago Al principio no sé si venderle el aceite O guardarla Es que la cetara Nos da mucho por ella Pero vamos Ahora mismo las monedas Tampoco nos sirven de nada Vamos a llegar al vendedor Que nos dé la misión Y ya vemos Estoy encontrado Ah mira Esos fregaderos A ver si hay suerte Y conseguimos una llave inglesa O una olla Agua turbia Tampoco nos vendría mal Bueno De momento no quiere el juego Darnos nada Decente A ver si encontramos La entrada al vendedor Y son menos 10 Así que lo vamos a dejar aquí Por suelto Por desgracia Pero por lo menos Nos ha dado tiempo A llegar al vendedor Mira llave inglesa Voy a poner agua Aquí por ejemplo Coñetero buitre Me está Me está rayando Voy a entrar aquí Ya que estoy Bueno luego las exploro Vamos a entrar dentro del vendedor Por lo menos No hemos empezado Nada mal Esas 8 balas Las voy a vender Y además nos quedamos Cerramos la partida Adentro Así los zombies A ver si hay suerte Y está operativo Ay si llega hasta operativo Tío El químico Mira por lo menos Tenemos un montón De tarros vacíos Joder Si llega hasta el exoperativo Hemos triunfado A ver si hay ropa Si conseguimos un abrigo O un casco de minero Mira recoberto en falda Con lo que le gusta Recoberto en falda Ahí está el tío Ya a la moda Que le gusta la moda Que pocas taquillas ¿No? Siempre solía haber más Un zombie Ah bueno Pero está afuera Intentando entrar Aquí no hay nada más Para lutear Más víctimas Bueno Esto me sirve Para mirar al horizonte Pero vamos Ya buscaremos mapas Y buscaremos otro bioma A ver como lo hacemos Pero no Hacerme pata pocha Ah mira Aquí hay una hormigonera A ver si tiene algo dentro ¿Esta está operativa? Aunque el mezclador No tío Lo suyo hubiera sido La mesa de química Tío Si esa mesa de química Llega esta operativa Hubiéramos triunfado Pero ya era mucho pedir ¿Verdad? Uh Eso es menos Se me va la hora Hay que dejarlo ya Tío Vale Vamos a entrar dentro Vamos a hablar con el vendedor A ver que tiene Con frece Hola amigo Eh Aquí tiene cosas Y una fragua A ver si la fragua Cuesta operativa Destruida también A ver si tiene hierro O algo Ah pero hierro del otro Cabronca En mi partida En mi partida Que dije Que hice hasta aquí Encontré casco de minero Antes de llegar El tío este Ya había encontrado Casco de minero Matraz Eh Olla Parrilla Un hacha de acero Un mazo de acero Y al llegar Había acero forjado Veintitantos de acero forjado En la forja En la hormigonera Había hormigón Había cincuenta y tantos de hormigón Es que Nada Cuando no va a jugar La suerte es diferente Esto es así La vida La vida de Rigoberto es así Y el pobre no se puede quejar Pero Lo digo solo como detalle curioso Vale a ver Señor Jen Señora Hola Jen Pero por qué no me hablas Háblame Vale le voy a vender estas balas Caray no las quiero para nada Es que en verdad Que vendo tío No quiero vender nada tío Pero La sangre si la voy a vender No se puede Vale Joder la zombie La que está liando Los zombies troll Y el montón de mierda Que tengo encima A ver ahora como lo hago Voy a tener que empezar A hacer una minibase Y sortar cosas A ver si tiene algo divertido Mami La que tienen Leada y fuera Eh Esto es nuevo O no los había visto nunca Por lo menos De Decrece el movimiento Y las penalizaciones De movimiento Y estamina En las armaduras Esto si los mola un huevo Y no es caro eh Esto es para aumentar Los tamaños Y esto es para hacerle más daño A la madera Esto para el hacha Mola Y esto para una armadura Mola un huevo Gafas de visión nocturna 4.000 Sería una buena inversión De aquí a que nos muramos ¿Qué te pasa la garganta? Necesitas Mira yo estoy tomando Estas pastillas para garganta Que está fónico Yo creo que te vienen bien Señorita Eh Tiene usted una voz Un poco A ver Ahora nos habla ¿Tienes trabajo? Esto es solo de Yo creo que voy a coger Una de matar zombies Que entrar en una casa Está más cercana Esta Vamos a coger esta Necesita una Necesita un estrés Señorita Madre mía Esta se le ha bugueado la voz Oye En fin Que dejo aquí la partida Que se me ha ido el tiempo Y son menos 5 Pues Cambio de sexo Por culpa de la redención También puede ser Puede ser Nos mardiga Que le haya pasado eso A la señorita Me voy que es tarde ¿Vale gente? Nada No ha sido mucho Pero por lo menos Hemos llegado al vendedor Y a partir de aquí Continuamos la aventura A ver como hago yo Para acoplar los vídeos Porque vaya el lío que tengo Vaya el lío que se me ha hecho hoy aquí Ya veré como lo hago Eh Lo dicho Muchas gracias por haber estado ahí Que vaya bien el resto del día Tarde, noche o madrugada Eh La semana que viene También tengo unos horarios De mierda Digo para hacer directos Pero bueno A ver mañana Mañana creo que por la tarde Pero no sé todavía la hora A ver porque tengo que mirarlo Tampoco mucho tiempo Pero tengo unas horas por ahí libres Eh Y esta noche intentaré Si no Porque es que hoy salgo a la una del trabajo Y entro mañana por la mañana Súper temprano No me quiero rehacer el horario Si no me da Si no hago el horario esta noche Lo hago mañana por la mañana ¿Vale? O bueno Por la mañana Mañana por la tarde más bien Cuando pueda Entre hoy y mañana Están los horarios de la semana que entra ¿Vale? El del domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, jueves y sábado Lo dicho gente Un abrazo Y que vaya bien ¿Vale? Nos vemos Me despido de todo en general Que si no Se me va Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!